Bien, señoras y señores, continúa la tarde. Lindo estamos pasando, no hay felicitaciones, bailarines. Atención a la gente de Formosa. La gente de Corriente. ¿Quién no hay, correntino? ¿Cómo ven, no? La gente del Chaco. La gente de Santa Fe. Dentro del río de Santiago del Estero. Señoras y señores, el aplauso bien fuerte. Fuerte el aplauso, bienvenido, le decimos a Luis Díaz Navarrete. Tengo que serte sincero y a que te mueras, ya no te quiero. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Sé que también fui culpable, lo reconozco, no me lo niego. No me tengamos cambiado y triste en mente llegó al final. Sé que entenderás que tocas el tiempo. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. Tengo que serte en tu celo y así dejaste todo mi sueño. ¡Gracias! ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Vamos a ponerle tu moza! ¡Sámate el sorpresa! ¡Arriba corazón! ¡Vamos los choqueños! ¡La gente de Gini, Gini! ¡Virginia y Daniela! ¡No sé qué! ¡La gente de Corita! ¡Eso! ¡Arriba corazón! ¡Ahora que tiene la fronza! ¡Ahora que viene la querida! ¡Sámate el sorpresa! ¡Vamos los choques! ¡Vamos los choques! ¡Vamos los choques! ¡Siga la pieza! ¡Aquí está el más padre de Dios! ¡Ahí va! ¡Sáltate a esa boca ahí! ¡Continamos, continuamos! ¡Aquí está el más padre de Dios! ¡Aquí está el más padre de Dios! Quisiera ser tu cantor Para cantarte mis besos Ser el dueño de tu amor Para cantarte mis besos ¡Sáltate a esa ilusión! ¡Ven a mis panches de desfueño! ¡Muchachita de mi sueño! ¡Dejarte en este consuelo! ¡Sería lo que más lejos soy! Si te pude ganar tu corazón, te llenaría de corazón, por el valor de tu piel, no te escotaría yo bien, porque eres la piscina, y dime agarrar mi gozón, venido de corazón. Soy preso de esa ilusión, que a mis noches me descrevo, una chica de mi ensueño, de imágenes me consuelo. Sería el hombre más lechoso, si te pude ganar mis pasos, te llenaría de corazón, por el valor de tu piel, no te escotaría yo bien, porque eres la piscina, y dime agarrar mi ilusión, venido de corazón. No pienses que jugué con tu cariño, ni que quise volarme de tu amor. Es el que no tomé la decisión, me marches mejor para los dos, no quiero ver tus labios, porque al pasar el tiempo ya verás. Es la piscina, me marches mejor para los dos, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios. Esa es esta imagen que me llevaré. Es la piscina, me marches mejor para los dos, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios. Es la piscina, me marches mejor para los labios, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios, no quiero ver tus labios. Adiós, Gustavo, Gonzalo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! — ¡Felicidades! — ¡Braves! —قولas y señores... —Bravo! —¡Bravo! Muy buenos días. Muchas gracias por su aplauso... Ester Rodiana Barrette está y su conjunto... ...compartiendo esta fiesta, no es cierto? Muy especial del Grupo Palete, del amigo Rodolfari, y todos sus muchachos... ¿no es cierto?, así que contento a nosotros... ...de poder estar aquí y compartiércitos a todos. Nuestra música, nuestro chamamé Como decíamos en este día Especial, ¿no es cierto? Pero el grupo de chamamé se lo está cumpliendo Un aniversario más Y sabemos que mantener el grupo es muy difícil Así que gracias a todos ustedes por apoyar Al amigo Raúl Juárez Y al grupo Marieté Y les deseamos el mayor de los éxitos De parte de todos nosotros Marien Igui Maldoneo Fraquito Viejo General Acordeón Hijo de Esteban Hijo de Esteban Marco Rodríguez, primera voz y guitarra Quien les habla acerca de Navarrete Hoy día Navarrete para todos ustedes Presentándole lo que se viene Para este año 2015 2016, ¿no es cierto? El nuevo trabajo discográfico Ustedes estaban escuchando recién Por supuesto ya está grabado Se dio el 27 de septiembre Nos vamos a presentar aquí En el nuevo Zarracho Comisario Festejando nuestro 20 años Con la música y el canto 27 de septiembre Vayan cantándolo Así que los esperamos a todos Vamos a cantar una polka ahora Que puede pintar de forma parte De nuestro nuevo disco Que pertenece a Emiliano R. Fernández Y se titula Tocencia Veñita misionera La de espera Tocencia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!